La inevitable, el cambio político parece inevitable tras la desnudez en la que ha quedado el gobierno en el tema del apoyo popular ante sus propias instituciones, incluso ante las Fuerzas Armadas. En el seno de esas instituciones está ocurriendo un sismo y ese sismo va a explotar tarde o temprano. La opción más conveniente, sin duda, es que la enorme voluntad de cambio que tiene la sociedad se canalice de forma institucional y haya una toma de posesión el 10 de enero del legítimo ganador de las elecciones, indicó Carmen Beatriz Fernández. La experta también habló de otras posibilidades que pueden hacer presión al gobierno de Maduro, las sanciones por parte de Estados Unidos, pero también medidas que pueda imponer el propio gobierno español y la Unión Europea. Todo lo que forma parte en el llamado juego de incentivos y de desincentivos. Todavía quedan cuatro largos meses. Estos meses son una oportunidad muy buena para establar negociaciones y un proceso de transición que culmine en la toma de posesión de Mundo González Urrutia cuando corresponda, afirmó Fernández. Interesante, 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 ¿no? Los enfoques que ellos le dan son enfoques optimistas sobre la realidad venezolana. Hay dos distintos, veo de los dos, de los dos, de los dos pensamientos, de las dos opiniones. Una, la que plantea el señor Ricardo Ríos, que es el mundo seguramente en el exterior, pero ante quién se podrá juramentar en el exterior es la pregunta. Ante la Asamblea Nacional del 2015, eso está hecho pedacitos. Ante el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. No sé, no sé qué tanta legitimidad le diera eso, porque esas instituciones están un poco, digamos, tienen poco crédito ante los venezolanos. En este momento me luce a mí. Ustedes me dan su opinión, por favor. Pero en todo caso estamos hablando de situaciones y lógicamente en cuatro meses van a ocurrir un conjunto de hechos, un conjunto de situaciones, presiones de los Estados Unidos, presión de Canadá, la situación con Colombia, Brasil no se ha resuelto. No sabemos con qué nos va a venir la nueva presidenta de México. Hoy es el último grito de dolores. Se llama así el Día de la Libertad de México. Hoy es el último grito de dolores, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador dará su último discurso de su sexenio, que ya está al terminar, al tomar el poder la señora Claudia, pues veremos qué va a pensar. Creo que el señor Andrés Manuel López Obrador no se va a meter en el problema, sino que se lo va a dejar a su sucesora, que es la señora Claudia. Entonces esperemos un poco qué va a hacer México. Pero en todo caso, Colombia, Brasil, Chile son tres países de la izquierda latinoamericana que están en contra de lo que ha sucedido en Venezuela y piden que se muestren las actas en la medida en que el tiempo transcurra y deje de ser importante el tema de las actas. Es importante porque ya sea inviable que las presente viene entonces evidentemente que se va a hacer con el mundo el día 10 de enero. Si llegamos al 10 de enero en la actual situación con algunos bemoles, no todo esto es una especie de barajo que hay en este momento en Venezuela, la que está ocurriendo y que nosotros no podemos apostar a nada será cada situación será evaluada y cada situación dará un resultado o no. Van a haber éxitos para la oposición, éxitos para el gobierno. Esto va a ser un camino pedregoso para todos de cara a de cara a el 10 de enero, de cara al 10 de enero. Así pues, qué interesante. Ya se los leí completico a todos ustedes. No hace falta que ustedes vayan allá. A ver, solicitarán al Parlamento de Cataluña que reconozca el mundo González como presidente electo. Este es otro tema. No sé cuál es la relación allí de los de los partidos políticos. Habrá que ver el día martes va a reunirse el Parlamento Europeo y el día jueves. Creo que va a ser la votación en el Parlamento Europeo sobre el reconocimiento o no a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Así pues que hay que esperar. La semana que viene ya apunta a que va a ser bastante, bastante movida. El abogado de González Urrutia espera reunión con autoridades judiciales de Venezuela para cerrar el caso. No sé. Yo leí esta nota. No sé por qué tiene que haber una reunión, porque el gobierno decide unilateralmente la fiscalía, perdón, cerrar el caso y ya lo cerró. Él podrá ir a averiguar en fiscalía y ahí le dirán que el caso está cerrado. No creo que haya que tenga que haber alguna reunión previo, algún acuerdo previo. No, no, no sé. No sé. El nuevo general trae una nota que dice que el exilio forzado de Edmundo González genera dudas sobre la estrategia de Biden hacia Venezuela. Yo no sé si hay una estrategia de Biden hacia Venezuela en este momento. ¿Por qué no sé si hay una estrategia de Biden hacia Venezuela? Porque Biden está saliendo del poder y está saliendo no de buen modo. Aún y cuando la señora Kamala Harris estaba viendo ayer unas encuestas, tiene una altísima posibilidad de ganar la elección. Eso no significa que el gobierno de Biden vaya a tomar decisiones concretas más definitivas sobre Venezuela, aunque el gobierno norteamericano es un gobierno con unas características. Usted ve que el Departamento de Estado habla sobre unas cosas. Todo se resuelve en la Casa Blanca, pero tienen instituciones muy fuertes dentro del propio gobierno que plantean equilibrio en el Ejecutivo. Entonces habrá que ver. Por ahora la cosa está de manos del Departamento del Tesoro, que es quien está haciendo las preparando los listados de los sancionados. No sé si habrá otro tipo de acciones como o con contra Venezuela, que quizás involucra al Departamento de Comercio. Es lo que lo que creo, lo que creo todo será decisión de el señor Biden, pero les indico Biden el 5 de noviembre hay elecciones. Biden se va del poder y entra. En mi opinión, pareciera que va a ganar Kamala Harris, pareciera tiene cinco puntos sólidos de venta. Después de el debate, el señor Trump dijo que no va más a debate con Kamala. No le gustó la cosa. Sabe que el debate lo perdió, pero eso no está decidido. No está decidido. Una va a ser una votación cerrada como la anterior. A ver, internacionalistas coinciden en que las sanciones de Estados Unidos incentivarán la actuación de otros países. Incentivarán la actuación de otros países. Claro, la gente, los países que siguen a Estados Unidos, que son aliados de Estados Unidos, evidentemente esos países pudieran tomar, seguirla, seguir el ejemplo que Estados Unidos dio. Y comenzar ellos a aplicar sanciones. Lo veo complicado. El oro que está en en Inglaterra. No sé si eso no sabemos. O sea, lo que ha dicho la señora Carmen Beatriz Fernández, la posibilidad de que el mundo seguramente y les se han entregado esos recursos para que los manejen, la conformación de un gobierno en el exterior. No sé, no sé. Creo que todavía hay que esperar un poco hasta que lleguemos allá para poder saber si esas cosas pudieran darse de ese modo o si se juramenta en Caracas o si no se juramenta nada. De todo puede ocurrir. Dice el mundo de España. ¿Cómo va? Y Venezuela, unanimidad contra el chavismo, resistir, sobrevivir y luchar. Tras el exilio del mundo, González, la oposición opta por seguir con la lucha, sobrevivir. Un sentimiento de esperanza, no de resignación frente a el gobierno de Maduro. Aquí utilizan otro término el tema, este diario El Mundo. Yo lo que veo en todo caso en este momento es muy callada a la plataforma unitaria. No sé si las relaciones con la señora Machado son tan intensas como deberían ser. María Corina dice que habla todos los días con El Mundo. Tampoco sé si habla todos los días con El Mundo. Eso es lo que ella dice, porque las cosas allí tienen sus bemoles, que no debemos olvidarlo, que son bemoles que todavía no han sido explotados por el gobierno. No ha tenido suerte en eso, en eso, pero pudieran venir cosas internamente. Por ejemplo, la posición de Capriles, que es la mitad de primero, la mitad no, el tolete más grande de primero justicia lo dirige Capriles. De voluntad popular creo que no, creo que eso está unificado en este momento, pero reducido porque ahora tienen preso al dirigente que les quedaba en Venezuela y todos están más o menos semiguardados o guardados y el resto está en el exterior. El nuevo tiempo está en absoluto silencio dedicado el gobernador del Zulia a sus obras en el Zulia. Ayer inauguró una vía en la zona de las Tarabas en Maracaibo. No opina políticamente, muy bajo perfil. Hay un ataque que ya yo les venía anunciando a ustedes antes de toda la crisis, porque hubo un cambio de contralor en la alcaldía de Maracaibo. Cambiaron al contralor en la alcaldía de Maracaibo. A mí me dice la gente en aquel momento que yo conozco mis fuentes en la Contraloría General de la República, que venían por Ramírez, que vienen por Ramírez, que la orden que le dieron al señor Bermúdez, Bermúdez fue el procurador de Giancarlo Di Martino, cuando Giancarlo Di Martino fue alcalde de Maracaibo, estaba de juez, lo trajeron para la contraloría, era buscarle las patas flojas a Rafael Ramírez, alcalde de Maracaibo. Creo que si defenestan a Ramírez, si logran conseguirle algún elemento, elementos de convicción para presentar un expediente de destitución del alcalde, todavía la oposición tiene mayoría en la alcaldía de Maracaibo. Allí se pondrían de acuerdo para nombrar en caso de ocurrir un alcalde provisional y tendría que generarse un acuerdo entre el nuevo tiempo y Primero Justicia para poder mantener la alcaldía de Maracaibo en manos opositoras. Todo esto es juego que está ocurriendo en la jugada chiquita. También ahí están ocurriendo cosas que busca descolocar, descolocar, en este caso, la única alcaldía que tiene la alcaldía del segundo estado, una de las alcaldías más importantes del país, después de Chacao, Baruta, viene Maracaibo, en términos económicos. Entonces, ahí hay que estar con un ojo puesto en lo que está pasando en el Zulia, sobre todo con el tema alcaldía de Maracaibo. ¡Gracias!